Como parte de las celebraciones en honor a Santana, se estarán desarrollando distintas actividades para el disfrute de las familias moyocalpinas, así lo dieron a conocer autoridades de la alcaldía de Moyogalpa. Iniciamos el sábado 26 con la presentación de las candidatas a reina de las fiestas patronales, el domingo 27 a partir de las 10 de la mañana con la tradicional bajada de la vara. Invitamos a toda la población en general, a todas las personas que visitan la isla de Ometepe, a que nos acompañen en esta riqueza cultural y sin gracia de nuestro pueblo. Cuatro bellas señoritas se estarán disputando la corona a reina de las fiestas patronales en honor a la Santa Patrona de los Moyogalpinos. Yo los invito a que celebren con nosotros nuestra hermosa patrona Santa Ana, el cual es nuestro municipio lindo, bello y altamente turístico. Lo va a estar celebrando. Invitarlo a que vinieran a participar a una de las fiestas que se celebra en honor a Santa Ana y para que vengan a pasar una noche muy alegre y para ver quién será la próxima reina de las fiestas patronales. El día principal de esta celebración es el 24 de julio. Este derroche de cultura y religiosidad también promoverá los destinos turísticos de Ometepe. Para Crónica TN Uchuaria Lortiz.